Jesús te sana hoy. Gran encuentro de oración y sanación con un Cristo vivo. Con los predicadores Padre Chelo. Hay mucha gente que está siendo tocada por la presencia de Dios. El diácono Gianni Díaz, Juliana con su testimonio de vida, las grandes historias de Albert, la orquesta Renacer en el Espíritu y la participación especial de Chucky Acosta, Ben Isabel, Feni Ortiz y Pablo Martínez. Los artistas cantándole a Dios. Domingo 10 de Julio, 4 de la tarde, Estadio Bragañita de Moca. Jesús te sana hoy. A beneficio de Caritas Diosesana y La Voz de María. Auspicia Industrias Macier. Boletas a la venta en Moca en José Comunicaciones. Supermercado Cooperativo y la librería Lucas 24.